bienvenidos amigos de latinoamérica hoy el capitán cold si la verdad que es de los primeros personajes pero está bastante bastante bien logrado para digamos ser parte de una camada de figuras en la cual la ropa no tenía muchos detalles acá vamos a ver un par de cosas que están muy buenas y bien pensadas por ejemplo acá miren las botas en lugar de ser liso por lo general como tiene muchas figuras de esta colección mantener este detalle de las botas las manos las vamos a poder articular y va a tener un detalle de pintura como que el frío le va llegando al brazo va a tener como una rociada así de blanco son pequeños detalles pero que bueno van sumando a lo bello de una figura y para tener este espacio para poder colocar el arma y que no nos quede así colgando y nos va a quedar digamos con esta estética después también lo que es la parte de la capucha y parte de la ropa o sea todo esto es una pieza entonces lo vamos a poder este bueno desmontar y nos vamos a encontrar si digamos decidimos quitarle esto que si no va a ser todo azul no no lo han pintado muy bien muy bien vamos a ver qué va a estar pintado si bueno la verdad que en terminación va a tener algunas cositas por ejemplo esto es nuevo me vino medio salpicado acá también un poquito la verdad que con las últimas figuras de imagen ex no no miento 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 sí sí me pasó me pasó con una un episodio feo bueno cuando lleguemos a revisar esa figura de la nueva y bueno ni enfocándonos acá vamos a ver la peladita del capitán col con los anteojos sin el 3d y que decía que decir espectacular sin lugar a dudas bueno si te gustó esta revisión dale like suscríbete a mi canal me puedes encontrar como juan formes juan formes en facebook se agradece por supuesto que participes que comentes este demás está decir si te suscribí no es en el like y te prometo que me voy a ocupar de subir muchas revisiones de esta colección de imagen ex creo que soy el único y miren la palabra que voy a usar el único papá rulo busquen en internet que es papá rulo el único médico pido 100% virgo que va a subir vídeos de esta colección ojo hay hay pero muchos yanquis puntualmente que hablen revisiones en español de esto creo que de haber copia con toda la furia 2 y 2 y yo sí sí hay la verdad este bueno pero mi idea es alcanzar de en serio hablando en serio de esta colección que vale mucho la pena y la verdad que está está buenísima y vale decir que con los años se fue pudiendo y van sacando figuras bueno la verdad que con muchísimo más más detalle nos vemos nos vemos